Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y hoy vamos a hablar de una de las enfermedades graves que se puede llegar a presentar, conocida como pancreatitis, por supuesto, la inflamación del páncreas. Esta puede ser tan grave que la mayoría de los pacientes con pancreatitis necesitan ser atendidos de urgencia y muchas veces en las salas de cuidados intensivos. Entonces, el día de hoy vamos a ver las principales señales de que vas a tener una pancreatitis. Ya sabes, estos videos justamente hablan de los factores de riesgo y es para que podamos prevenir esta patología tan grave antes de que aparezca y no tengamos todas las complicaciones y el riesgo de muerte asociada a la pancreatitis. Entonces, vamos a ver cuáles son estas señales. La primera señal es definitivamente las piedras en la vesícula o los cálculos biliares. Lo que sucede aquí es, por supuesto, la vesícula biliar va a estar conectada directamente con el páncreas y se encarga de secretar la bilis, de nuevo, juntándolo con el líquido pancreático para favorecer la digestión. Entonces, estos dos órganos están muy interconectados. Cuando nosotros tenemos piedras en la vesícula biliar, estas incluso son muy pequeñitas, incluso el lodo biliar puede salirse de la vesícula, llegar al conducto del páncreas y empezar a lastimarlo. En ese momento se inflama este conducto que de por sí es muy delgadito y entonces todo el líquido del páncreas no puede salir al intestino, que es a dónde debería salir. Entonces, le pasa un poquito como si fuera un globo, se va inflando nuestro páncreas porque no puede sacar todos estos líquidos. Los líquidos son tóxicos para el páncreas, si no se liberan de manera constante, empiezan básicamente a digerirlo, en vez de en el intestino digeriendo nuestros alimentos, digieren nuestro páncreas, causan una inflamación importante y pueden llevar a una pancreatitis. Es por esto que el riesgo de piedras en la vesícula nos va a dar también riesgo de pancreatitis y ya vimos todo un video de cuáles son las señales y los factores de riesgo para desarrollar piedras en la vesícula, que les dejo en la parte de arriba para que puedan revisar y que conozcan también los factores de riesgo de esta otra enfermedad. En segundo lugar, tenemos el consumo de alcohol y aquí tenemos tanto el extremo de consumirlo por mucho tiempo los pacientes con alcoholismo, pero también se ha reportado una pancreatitis después de estas bebidas intensas o periodos de vida intensa en fines de semana. Es decir, tanto el consumo de mucho en un corto periodo de tiempo como el consumo de poquito por mucho tiempo o mucho por mucho tiempo nos llevan a una toxicidad directa del páncreas. Entonces el consumo de alcohol va a causar, directamente llega el páncreas, lo inflama y entonces puede llegar a causar una pancreatitis. Una vez más, es por esto que no deberíamos consumir alcohol o deberíamos consumir lo menos posible y por el menor periodo posible, pero además, por supuesto, tenemos que ser conscientes de nuestro consumo de alcohol. Por ejemplo, consumirlo con alimentos porque eso inhibe un poco la absorción, no tener grandes consumos y por supuesto, siempre evitar alcohol si es posible. Así como la pancreatitis, ya sabemos que el alcohol causa diferentes tipos de cáncer, puede causar hipertensión, puede causar daño al hígado, etcétera, etcétera. Entonces, son varias las razones que tenemos para evitar el consumo de alcohol. También aquí, evidentemente, mientras nosotros consumamos bebidas con mayor contenido de alcohol, mayor será nuestro riesgo de pancreatitis. Entonces, por supuesto, hay que evitarlo. En tercer lugar, tenemos las lesiones pancreáticas, es decir, cosas que están lastimando a nuestro páncreas y aquí tenemos lo un poco clásico que es un cáncer o un tumor. Estos cánceres o tumores, por supuesto, van a inflamar a nuestro páncreas causando una pancreatitis. Podemos tener también tumores en el intestino que aplastan el conducto y ya lo platicábamos en piedras en la vesícula. Si algo está aplastando el conducto y no deja de líquido, podemos tener pancreatitis. Entonces, lo mismo va a funcionar para un tumor en el duodeno o en el intestino o en la cabeza del páncreas, pero también podemos tener lesiones benignas, es decir, cosas que no son cáncer que pueden lastimar a nuestro páncreas. Y aquí una de las más importantes son los pseudoquistes. Los pseudoquistes van a ser como cicatrices que quedan, es como un tumor de cicatriz que va a quedar en nuestro páncreas después de una primera pancreatitis. Y estos pseudoquistes son básicamente bolitas en las que están llenas de líquido pancreático y pueden incrementar el riesgo de tener otros episodios de pancreatitis. Entonces, hay pacientes que cuando se recuperan de la primera pancreatitis aguda van a tener una segunda, tercera y cuarta y llega un punto en el que puede aparecer algo conocido como pancreatitis crónica, en la cual tienen muy frecuentemente todos los eventos y hallazgos que tenemos en la pancreatitis. El dolor abdominal intenso que es transfictivo, la elevación de las enzimas pancráticas, la elevación de otras cosas como calcio y demás, la elevación de otros marcadores asociados con pancreatitis y por supuesto los hallazgos a través de imaginología de que el páncreas está inflamado. Y evidentemente, el tener varios episodios aumenta nuestro riesgo de pseudoquistes y aumenta el riesgo de futuras pancreatitis. Es por eso tan importante prevenir la primera, dar un buen manejo si es que apareció, para tratar de que no aparezcan o aparezcan los menos posibles. Si ya aparecieron pseudoquistes, entonces monitorizar a los pacientes y ser muy cuidadosos con el páncreas de ese paciente. Entonces, si ya tuvimos la primera pancreatitis, si ya tenemos pseudoquistes, pues entonces con más razón vamos a tratar de asegurarnos de que no se consuma alcohol y por supuesto de que no haya piedras en la vesícula de ese paciente y si las hubiera, incluso de manera preventiva, quitar la vesícula para que no se acumulen estas piedras y no vaya a haber otro episodio de pancreatitis. En cuarto lugar encontramos medicamentos y procedimientos médicos. Y aquí tenemos algunas sustancias que van a incrementar nuestro riesgo de pancreatitis. Ya más adelante tendremos todo un video hablando de medicamentos que causan pancreatitis, pero algunos de los frecuentes van a ser algunos antibióticos, pueden llegar a causarlo, y también algunos medicamentos utilizados para el manejo de la diabetes. No la mayoría, son algunos muy muy seleccionados, ya que tengamos el video de medicamentos que causan pancreatitis y se los baja en la parte de arriba para que lo puedan consultar, pero va a ser muy importante estar revisando, especialmente en pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, que tienen pseudoquistes, que no les estemos dando medicamentos que incrementan el riesgo, porque por supuesto su riesgo ya de por sí es elevado. Además de los medicamentos, algunos procedimientos incrementan nuestro riesgo también. Toda cirugía abdominal, cuando manipulamos el páncreas, por supuesto va a incrementar el riesgo de pancreatitis, aunque es un incremento pequeño, no es tan importante. Vamos a encontrar aquí también que uno de los principales tratamientos para pancreatitis tiene el riesgo de causar pancreatitis, de manera un poquito paradójica, y esta es la CEPRE, la colédoco-pancreator-retroendoscopia. Vamos a meter una manguerita por la boca del paciente hasta el intestino y por supuesto una camarita muy muy pequeña justo por el conducto del páncreas para ver si está obstruido, sacar cualquier tipo de piedritas, hacerlo un poco más grande y reducir el riesgo de pancreatitis futuras. Aquí por supuesto el problema es que cuando metemos la camarita eso puede inflamar nuestro conducto y repetir lo que hemos dicho varias veces, hacer que se tape y entonces causar una pancreatitis. Esto no se vea que no se deba de hacer, es por supuesto uno de los procedimientos más utilizados porque puede mejorar el pronóstico de un paciente con pancreatitis, pero por supuesto es algo que se tiene que hacer con mucho cuidado, mucha supervisión y por supuesto con médicos muy muy bien entrenados. La quinta y la sexta señal no son tan comunes, pero es importante mencionarlas. La número cinco son los triglicéridos. Cuando tenemos los triglicéridos muy elevados, especialmente más de mil miligramos por decilitro, que eso por supuesto niveles bastante bastante elevados de triglicéridos, esos van a generar un riesgo de pancreatitis. Y en el número seis tenemos lo mismo para el calcio. Cuando el calcio está especialmente arriba de 12, vamos a tener un riesgo elevado de pancreatitis. Estas dos, de nuevo, no son tan frecuentes. Especialmente los triglicéridos se ven más que nada en enfermedades genéticas, en las cuales el paciente no puede controlar sus lípidos. Sin embargo, si tenemos un paciente así, por supuesto tenemos que ser súper súper cuidadosos con ese páncreas que no se vaya a enfermar. Y en el caso del calcio, por supuesto, se ve principalmente en pacientes que tienen alteraciones, por ejemplo, de la hormona paratiroidea, es decir, hiperparatiroidismo, o pueden tener, por ejemplo, un exceso de vitamina D, ahora que está de moda la vitamina D y que se usa para muchas indicaciones. Esto puede llevar a niveles elevados de calcio y va a causar una pancreatitis, que de nuevo es una complicación bastante, bastante grave. Entonces, de nuevo, aunque no es frecuente, debemos tener en mente que niveles muy altos de calcio en sangre pueden llevarnos directamente a pancreatitis. Ahora, estas son las principales seis señales que nosotros tenemos o factores de riesgo para presentar una pancreatitis. Sin embargo, por supuesto, hay más. Vamos a tener algunas menos frecuentes todavía, pero que también son importantes. Entonces, me pareció mencionar las más comunes para estar listos, preparados y que no nos vaya a dar esta patología. Si quieren una segunda parte con más señales todavía, por supuesto, también las podemos hacer un video de ese tipo. Con esto terminamos la información de hoy. Antes de irme, por supuesto, quisiera agradecer a algunos de los miembros que apoyan a este canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y realmente nos apoyan para hacer este tipo de contenido y poder compartirlo de manera gratuita con todos los demás. Y este video en particular se lo quiero dedicar a Efraín Ticona Paucar, Ferdinand Fernández, Carmen Carísimo, Carlos Prince, Greivin Núñez, Yami Pascasio, Olga Hernández, Alex Kass, Bonnie Araf, Aldo Novello y Mario Genia Sobrino. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con eso, ahora sí, terminamos. No olviden que en la descripción van a encontrar referencias para que lean más del tema de pancreatitis, que es súper importante. Con esto terminamos. Y como siempre, ayunas a quemar el mundo. Compartan la información.